Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios usó la manzana fue para morder Ay Dios, te quemó abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Y es el antinotómica Labios, mis dientes, volado, con gente rico pastel Como en tus cumbilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, en la marea esta picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita De tu boquita Ya mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita